Música Bienvenidos a Diálogo, les saluda a Chayabin desde Beijing. Nuestro tema de hoy es la lucha contra la pobreza, una tarea muy importante tanto para el gobierno chino como para los países latinoamericanos. Y es importante porque está directamente relacionado con la justicia social, la estabilidad y por lo tanto con el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las labores de reducción de la pobreza en China y en América Latina? ¿Qué experiencias o lecciones pueden aprender uno del otro? Para analizarlo hemos invitado a la señora Lin Hua, investigadora del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal señora? Bienvenido a Diálogo. Gracias. A finales de diciembre la Academia China de Ciencias Sociales y la oficina del Grupo Directivo del Consejo de Estado para el Desarrollo y el Alivio de la Pobreza publicaron un libro azul en el que se resumen los principales progresos del país en este terreno. Conozcamos. El número de ciudadanos chinos que fueron sacados de la pobreza en los 30 años pasados representa más del 70% del total mundial, de acuerdo con un libro azul sobre reducción de la pobreza publicado a finales de diciembre del año pasado. Desde 1978, China no ha parado de cosechar éxitos en esta área. De ese año a 2015, la población rural de China en condiciones de pobreza disminuyó de 770 millones a 55,75 millones, una reducción de 92,8% según el documento, que fue preparado por la Academia China de Ciencias Sociales y la oficina del Grupo Dirigente del Consejo de Estado para el Desarrollo y el Alivio de la Pobreza. Con base en la Línea Internacional de la Pobreza, que en 2011 el Banco Mundial actualizó a 1,9 dólares por persona al día, en la paridad de poder de compra, la población pobre del mundo disminuyó en 1,100 millones de personas de 1981 a 2012. Durante el mismo periodo, China sacó a 790 millones de personas de esa condición, es decir, el 71,82% del total mundial. De acuerdo con el Plan de Reducción de la Pobreza del 13º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, publicado a principios de diciembre de 2016 por el gobierno central, China aplicará medidas contra el flagelo a través de estrategias de desarrollo regional. Algunos de los frentes en los que el país trabajará en 2017 para derrotar la pobreza son Desarrollo industrial en regiones pobres, acceso más fácil al empleo, a la atención médica y a la educación, y mejora de la infraestructura en regiones pobres, entre otros. Sabemos que desde el inicio de la reforma y apertura, China siempre ha tomado el alivio de la pobreza como una tarea muy importante, prioritario. Entonces, ¿cómo califica usted los principales avances de China en este terreno desde los años 80? En primer lugar, el resultado más importante es la reducción de la cantidad de la población pobre. Y según la línea de pobreza fijada por el Banco Mundial, en el año 1981, la población pobre de China ascendió a 835 millones de personas, representando 84 por ciento de la población total, pero hasta el año 2010, la población pobre de China disminuyó a 157 millones de personas, registrándose a 157 millones de personas, registrándose a menos del 12 por ciento de la población total de China. Y también según la línea de China, los pobres chinos también mostraron una tendencia a la baja. Ahora, nuestra línea de pobreza fue fijada en 2014, es el ingreso anual per cápita de 2.800 yuanes. Según este criterio, la población pobre nacional durante el año 2015, solamente es 55 millones y 750 mil de personas, más o menos representando a 4 por ciento de la población total. Y me parece que el segundo resultado muy importante es el desarrollo de las zonas pobres. Es decir, la reducción de la pobreza no solamente resolvió el problema de supervivencia a corto plazo, sino también resolvió el problema de desarrollo a largo plazo. Sí, no solamente dar dinero para que los familiares temporalmente puedan resolver ese problema, sino que también para un desarrollo sostenible de esta región. Eso es más importante. Y en el ámbito internacional, ¿cómo califica usted el papel que desempeña China en el ámbito de reducción de la pobreza? La contribución de la reducción de la pobreza de China para la reducción de la pobreza mundial es muy importante, es muy notable. En términos de cantidad, desde los años 80 del siglo XX, la reducción de la pobreza del resto del mundo. Por ejemplo, desde el año 1990 hasta el año 2010, la reducción de la pobreza de China, más o menos, es 526 millones de personas, registrándose más o menos a 75 por ciento de la total reducción de la pobreza mundial. Y además, me parece que las experiencias del alivio de la pobreza de China también no solamente ofrecen una inspiración muy importante para la causa de la reducción de la pobreza internacional, sino también sirven como ejemplos muy buenos para la reducción de la pobreza de otros países en vías de desarrollo. Y el gobierno ha comprometido que para el año 2020, China va a eliminar la pobreza. Entonces, yo creo que es una meta muy grande y muy importante. Y por lo tanto, este es un tema central para este periodo desde 2016 hasta 2020. En este sentido, el año 2016 es muy importante, porque es el primer año para esa lucha final en contra de la pobreza. Entonces, ¿qué calificación tiene usted sobre los trabajos de China en la lucha contra la pobreza en el año pasado? Tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales y locales prestan la importancia, la atención sin precedentes y emitiendo muchos documentos de política para guiar los trabajos de la reducción de la pobreza. Y durante este año, durante el año 2016, los fondos financieros del gobierno central y de los gobiernos provinciales excedieron por primera vez a 10 millones de yuanes. Y durante todo el año, más de 10 millones de pobres salieron de la pobreza. Me parece que este éxito, este resultado, se debe decir que corresponde a los objetivos establecidos y también muestra que la línea general para la reducción de la pobreza determinada por el décimo tercer plan quinquenal es correcta. Es correcta, sí. Sí. En ese sentido, podemos decir que para cumplir esta meta del año 2020, de eliminar la pobreza, podría ser que estamos en la última etapa, pero esa etapa no será tan fácil, será muy difícil, porque los que se quedan hasta ahora en la pobreza, cada uno tiene sus situaciones individuales, cada uno tiene sus razones. Entonces, yo creo que en esta etapa, la medida, las formas de tratar de resolver los problemas del gobierno, también hay que hacer algunos ajustes, es verdad. Las personas que aún están en la pobreza son las que son muy difíciles de salir de la pobreza. Por eso parece que la innovación de la reducción de la pobreza o las formas de la ayuda a los pobres es muy importante. Es muy importante. Aquí, permítame que presentar a una idea nueva fijada por nuestro nuevo plan quinquenal, se llama la ayuda precisa a los pobres, a la pobreza. Es decir, según distintas zonas pobres, según distintas condiciones de familias pobres, se usan métodos científicos y eficaces para identificar, para ayudar y también para administrar de forma precisa a las familias pobres. Y para el problema de la pobreza, de las zonas rurales, ahora el desarrollo de la agricultura es una forma muy importante. Pero desde el año 2012, el precio de la producción de los productos agrícolas nacionales seguía siendo relativamente bajo. Por eso, afectando en alguna medida a la relación de los programas de la reducción de pobreza. Por eso, ahora en la actualidad, en todo el país, en todos los gobiernos de distintos niveles, se efectúan actividades de la reducción de pobreza según la línea de la ayuda precisa a los pobres. Y también se exploran nuevas formas de la reducción de pobreza. Sí, la realidad de China es que la mayoría de los pobres, la pobreza existe en las zonas rurales. Es una situación actual de China. Entonces, yo creo que resolver los problemas en las zonas rurales es una tarea muy importante para el gobierno. Bueno, y el año pasado usted también realizó una investigación sobre la situación de América Latina. Sabemos que América Latina es una de las regiones del mundo en que existe una gran diferencia entre los ricos y los pobres. Entonces, ahí, según muchos reportajes, la tarea del alivio de la pobreza también es muy importante y también es una tarea muy clave. Entonces, ¿cuál es la situación de América Latina? ¿Cómo fue esa ruta que ha transcurrido en esa región en la lucha contra la pobreza? Los años 80 del siglo XX es una etapa de inflexión de los cambios, de la situación social de los países latinoamericanos. Durante esta época, los países latinoamericanos, como sabemos, cayeron en la crisis de deuda y la economía, la situación económica fue peor. Por eso, la tasa de pobreza ascendió desde el 40,5 por ciento del año 1980 a 48,4 por ciento del año 1990. Es decir, en los principios de los años 90, casi la mitad de la población era pobre en los países latinoamericanos. Y durante la próxima década, es decir, en los años 90, la mayoría de los países latinoamericanos efectuaron la reforma económica y la situación macroeconómica se mejoraba. Pero los problemas sociales, tales como la pobreza, la distribución de ingresos, las diferencias entre ricos y pobres son muy graves. Y hasta el año 2003, la población pobre de la región latinoamericana llegó a 227 millones de personas. En términos de la cantidad, o sea, esta cantidad absoluta alcanzó el nivel máximo de la historia. Pero desde el año 2004, como sabemos que la situación económica mundial se mejoraba y también la economía latinoamericana también entró en una expansión con una tasa relativamente alta de crecimiento. Y durante este periodo, muchos países latinoamericanos aumentaron sus inversiones y logrando un éxito muy importante, muy significativo en la reducción de la pobreza. Y hasta el año 2012, la pobreza de la región disminuyó a 28,2, es el nivel más bajo de la historia. Y la mayoría de los países la cumplieron con anticipación a la meta más importante de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Es decir, reducir la pobreza extrema a la mitad del año 2015. En cuanto a los países de América Latina, en este sector, ¿cuáles son los países latinoamericanos que han logrado mayor lucidum? Desde la reducción de la pobreza, sí, existe. Hay algunas diferencias. Algunos de ellos lograron resultados más importantes, más significativos. Por ejemplo, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. El año 2013, el año 2013, la pobreza llegó casi o más de 20 puntos porcentuales. Me parece que estos resultados de la reducción de la pobreza en estos países tienen mucho que ver con los que efectuaron en la década. Ahora casi todos los países latinoamericanos realizaron o realizan y también realizan un programa muy importante para reducir la pobreza que se llama los programas de transferencias monetarias acondicionadas. Según estos programas, el gobierno ofrece a las familias pobres algunos subsidios monetarios, pero estas familias tienen que cumplir con algunos criterios. Y estos criterios pueden incluir, por ejemplo, matricular a los niños en las escuelas, hacerse revisiones regulares en la consulta de médicos o similar y también asistir a la capacitación profesional, etc. Es decir, en resumen, dinero por acción. Y estos programas van a buscar, a ayudar a terminar con la generación actual de la pobreza. Así como, es decir, también para romper el ciclo de la pobreza para la próxima generación a través del rollo del capital humano. En la actualidad, no solamente los países de América Latina, sino también otros países en vías de desarrollo, por ejemplo, algunos países africanos y asiáticos, también implementan los programas similares. Claro, y según su investigación, hemos visto unos párrafos diciendo que después del año 2012, en América Latina no había muchos progresos en la era de la pobreza. La situación está más o menos estancada. Entonces, explíquenos un poco sobre este fenómeno. ¿A qué lo atribuye? Me parece que la causa más importante es la finalización de la expansión económica. Como sabemos que después del año 2012, el precio internacional de commodity sigue siendo baja, bajo, afectando mucho a la economía de la mayoría de los países latinoamericanos. Y muchos países de la región cayeron en un crecimiento bajo. Los gobiernos de la región, de esos países, enfrentan una presión muy grande de los fondos financieros. Y sus inversiones sociales no pueden mantener su tamaño original. Y además, la recesión económica de estos países también causaron el aumento de la tasa de desempleo. Y todos estos afectan mucho a la eficacia de los resultados, de los éxitos, de la reducción de la pobreza de estos países. Sí. Pero ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan estos países latinoamericanos en la lucha contra la pobreza? Me parece que, según su explicación, me parece que el aldebajo de la lucha contra la pobreza en esa región está estrechamente relacionada con su nivel de desarrollo económico. En diferentes etapas, si la economía de los países no son tan satisfactorios, también esto afecta al progreso de la erraticación. Para usted, ¿cuáles son los futuros desafíos que enfrentan ellos? ¿A usted le parece que estos desafíos también son comunes para China? Según nuestra investigación, nuestros estudios, los cambios de la situación social, sobre todo la situación de pobreza, el nivel de pobreza, la tasa de pobreza, casi coincide con los cambios del ciclo económico. Y otro desafío también tiene que ver con los cambios del ciclo económico. Es que los gobiernos de la región, cómo estos gobiernos mantienen un nivel alto de sus inversiones, de sus inversiones sociales. Y para China, también nuestros labores, nuestros trabajos del alivio de la pobreza, también nosotros, también nos enfrentamos unos problemas nuevos. Por ejemplo, la desaceleración del crecimiento económico y la reestructuración industrial, etc. Y todos estos problemas van a enfrentar nuestros labores de la reducción de la pobreza en el futuro. Y también existe, me parece que existe un desafío común para China y para la región latinoamericana. Es cómo podemos prevenir a las personas ya salidas de la pobreza, a volver a caerse en la pobreza. Y cómo podemos elevar sus capacidades de enriquecimiento a largo plazo. Y este desafío no solamente es nuestro, sino también es de América Latina. Pues, aunque hemos hablado que entre China y América Latina, en cuanto a la red de la pobreza, existen muchas diferencias. Yo creo que siempre debe haber algunas experiencias o lecciones que se puede aprenderse mutuamente uno del otro. Entonces, en este aspecto, ¿qué puedes decir con nosotros? China y los países latinoamericanos tenemos diferentes situaciones para reducir la pobreza. Por ejemplo, la población pobre de China concentra en las zonas rurales. Pero en los países de América Latina, como debido al alto nivel de urbanización, la mayoría de la población pobre vive en las zonas urbanas. Y en el aspecto de la reducción de la pobreza, la característica más notable, más importante de China consiste en un gobierno fuerte y una ventaja muy importante institucional. Por eso, en nuestro país podemos mantener la reducción de la pobreza, no interrumpida. Y esto, temo que la mayoría de los países latinoamericanos no puedan hacer lo mismo. Pero, a pesar de todo esto, China y América Latina podemos realizar muchos diálogos y intercambios en muchos temas. Por ejemplo, la identificación de la pobreza, el uso de la administración de los fondos financieros para la reducción de la pobreza y la participación social de los trabajos de reducción de la pobreza y mecanismos de la salida de los programas para la reducción de la pobreza, etc. Y en el documento de la política de China hacia América Latina y el Caribe emitido el año pasado, también mencionó, particularmente en la cooperación entre China y los países latinoamericanos en el aspecto de la reducción de la pobreza, me parece que los intercambios de experiencias, de elecciones entre China y estos países pueden ser una parte muy importante de la cooperación futura entre ambas partes. Sí, yo creo que sí. Porque en China decimos que en vez de darle un pescado, es mejor enseñarle cómo pescar. Entonces, yo creo que eso es muy importante en el terreno de la erratización de la pobreza. En vez de darle dinero, es mejor enseñarle cómo apoyarse, darle condición de apoyarse. Eso es muy importante. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias a usted. Y a ustedes también les agradezco por su sinonía. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de CGTN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!